¡Aleluya, hermanos! ¡Feliz Pascua! Cristo ha resucitado, es verdad, y la vida es distinta, se iluminó, porque el Señor Jesús vino a ratificarnos que el amor de Dios es auténtico, es verdadero, que no es simple palabra de romance, sino que pasó por la cruz, y a través de la cruz puso el sello eterno de un amor y de una vida nueva. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, de los versículos 35 a 48. Los discípulos, al regresar de Emaús, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Cuando estaban hablando de esto, Él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo, les traigo la paz. Ellos se quedaron atónitos de miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Él les dijo, ¿por qué asustarse tanto? ¿Por qué tantas dudas en su interior? Señor, miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y verán. Un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que tengo yo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Entonces les preguntó, ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo, esto fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras y les dijo, la Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados. Comenzando desde Jerusalén, deben dar testimonio de estas cosas. Palabras del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí hay algo que golpea. ¿Por qué? Porque los discípulos, los apóstoles, habían convivido tiempo con Jesús. Habían estado con Él aquí, allí, lo habían escuchado, lo habían visto. Y sin embargo se desconcierta cuando Jesús es llevado a la muerte. ¿Pero qué hace Jesús? ¿Te das cuenta? ¿Qué hace en el Evangelio de hoy? Ilustra a sus discípulos. Los evangeliza, los catequiza, los ilumina. Por lo tanto, mira, podemos comulgar todos los días, sí. Yo puedo celebrar, es decir, presidir la Eucaristía todos los días. Y podemos, sí, leer la Escritura, tantas cosas. Pero necesitamos más y más catequesis. Necesitamos que Jesús, a través de la hermosa Iglesia, nos siga diciendo, nos siga enseñando. Por eso, me encantan las catequesis que nuestro obispo en Manizales da cada semana, los días martes a las 8 de la mañana. Y que ustedes perfectamente pueden seguir en este mismo canal de YouTube. Y también los demás programas de evangelización que se van llevando. Este pequeño espacio que, con mucha sencillez, humildad y con un amor inmenso y con una alegría pascual, tratamos de ir comunicando. Hay que leer el Evangelio. Hay que leer sobre Jesús. Hay que leer el catecismo de la Iglesia. Todo ello para ilustrarnos. Y así como los discípulos, que seguían desconcertados, son definitivamente ilustrados por Jesús. Que les dice, miren, soy yo el mismo. He resucitado. Yo sigo con ustedes hasta el fin de los tiempos. Señor, que nos dejemos iluminar. Que seamos estudiosos de la Escritura, conocedores de tu bella Palabra. Que si vamos a catequizarnos, dejarnos evangelizar. Que el Señor hoy, con su Pascua, nos llame a evangelización. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.